Música 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 Y si Owen está en otra parte Está ahí Vaya sitio, eh. No entiendo muy bien lo del campo de visión, sí, pero es que es casi como una especie de zoom, tío. O sea, no es un zoom como tal, pero... No entiendo. No entiendo muy bien lo del campo de visión, tío. Ahí no. No entiendo muy bien lo del campo de visión. No entiendo muy bien lo del campo de visión, tío. No entiendo muy bien lo del campo de visión, tío. No entiendo muy bien lo del campo de visión, tío. No entiendo muy bien lo del campo de visión, tío. No entiendo muy bien lo del campo de visión, tío. No entiendo muy bien lo del campo de visión, tío. Y esto se tira por el agujero. Así siempre es. Que sí, que sí, que sí, que sí. Que a mí que me dejes que yo... puedo mejorar algo por fin no será mucha cosa pero vamos a ver qué puedo mejorar aplicar dagas uy pues yo creo que nos interesa fabricar dagas puedo fabricar? si, mira tengo un par no se pueden seleccionar pero esto se puede abrir? como ya mira dice si, yo c, no se mi hombre, mi amante, cuando estoy contigo el resto del mundo desaparece mira lo que listo, ves? joder me ha dado tiempo de leerlo un momento, un momento clip, es necesario espero que haya salido el clip ok, no se de que me hables dice que listo, podremos subir? ah, si se puede, vale, vale eh gracias si por todo lo demás oh por ahí no hay nada venga, triángulo despejado vamos vale desea más suerte cuando lo encuentres no le des muy fuerte lo intentaré en serio ten mucho cuidado adiós vale hacia la puesta de sol botequín siempre 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 a tope de botequín si no no, 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 no genial genial ufff, que es esa peste una tienda de... esto se abrirá abrirá por donde abre por donde abre esto ah, por arriba salimos una tienda de ropa china eh tirate un bolso y llevar más cosas bueno, tampoco tenemos muchos recursos o sea que dios bueno ya, ya tira un poco de miedo pero... sí, hay que subir hay que subir hay que subir, ¿no? ah, igual por ahí tiene muy mala pinta la verdad sí, escalar el muro ¿cómo escalas el muro? ah, por ahí por ahí, por ahí vale, por ahí ah, no, mira, mira por ahí también he escuchado algo te lo juro otra moneda Dakota del Norte o sea que esta zona es de... ostras, macho mira que justo lo he visto aparecer, eh pero me he asustado igualmente me he asustado igualmente aquí no hay nada más ah, sí, mira, mira pero podremos ir al otro lado es que igual no puedo pasar espérate guardar eh, guardar sí si no puedo volver le daré para atrás su madre colega menos mal que va a venir el otro pues no, no no viene nadie me cago en 10 hombre, híjole qué buen título tiene el directo sí, ¿verdad? qué pasa, tío joder, tú qué fuerte me ha asustado a ver eh ¿podemos volver o no? ¿no podemos volver para atrás? tío, no me fastidies pues lo siento lo he dicho he dicho que lo iba a hacer lo siento sí lo voy a hacer ¿qué pasa, Julio, tío? oye veo muchas veces es que inician los directos tío, pero ahora me sale hola me sale la alerta en el móvil pero no estoy yo disponible a esas horas lo último que te vi fue lo del Doom macho hazte la idea a ver yo creo que yo creo que es que por aquí tenemos esta zona para para ver ¿sabes? vamos esto me lo llevo y ah, pues no no hay muchas zonas no pensaba yo que podríamos saltar o algo ¿sabes? es que al ver esto como que está abierto joder pues mi gozo en un pozo bueno, pues hay que volver a hacerlo solamente porque trae cogido un pues nada ya está es que esto no no nada, nada no hay ah, que pena oye yo quería entrar ahí e ir por allí bueno pues nada la he cagado vamos a vivir la experiencia de nuevo ¿qué le vamos a hacer? eh había pillado ah, sí, sí eso ya ha estado pillado sí ay, 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 ay nada oye tira bueno toca sustillo que ya ha estado prevenidos pues bueno que no veas que susto me ha dado eh ven, ven, ven muévete, muévete ostras pillado u' muévete vamos tu no me no extinguisраш Está buena leche Es que me ha pillado Porque pensaba que esta secuencia hacia atrás Era rollo cinemática Hasta que nos caíamos al suelo Y he dejado de darle Hacia atrás durante medio segundo Y ahí me ha pillado ya Venga Venga que sí Aquí hay cositas Aquí hay cositas ¿Has jugado el juego, Julio? No sé si sigues por aquí Igual te has ido a tus A tus cosas No puedo hacer nada, no puedo fabricar nada Dame, dame Dame Claro Eso de la monchila Es un poco lento Bueno A ver si no me caigo Podría haber vuelto por aquí Hacia allá Vale Vale Uy, mira Hay algo Y de hecho Saltar por aquí No Subir Tampoco No sé Saltar por aquí Tampoco Pues sí Al fondo Cuerpo a tierra Ostras Se ha tirado directamente Macy Macy Kaityu Los Serafitas Los tenemos a las puertas Macy Eso es Vamos a ir por aquí Porque siempre Porque siempre Es bien Encontrar recursos Por aquí Mira que bien Puedo Puedo Tiene cuatro golpes todavía el arma Y si le podré En total lleva seis O sea A ver Podemos mejorar El modo escucha O velocidad Movimiento del modo escucha Venga Vamos a mejorar este O sea Que ahora nos toca Parte de infectados Que 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 buen equilibrio Hay entre Que tenemos que defendernos De infectados Y de Y de personas Tanto en el primer juego Como en este O sea Siempre ha sido Cuestión de Que no es un juego De zombies Sino que es que Que solo hay dos pocos me parecen no, no, no no hay solo dos no hay solo dos ahí, ahí, ahí ese era el punto eso es vale, y ahí hay otro eso es vale venga, dame todas estas cosas vale ojo, que hay un chasqueador ahí vale vale, es muy importante lo de las dagas muy, muy, muy importante prefiero tener más venga vamos a cotillear por toda la sala vale interesante vale aquí, nada hemos dicho ah, mira, mira, mira pero esto da vale bien un poquito de vida y bien podemos fabricar ah, vale bueno no tenemos muchos, muchos recursos eh como se nota, tío bueno creo yo que se nota voy a decir que con el y hemos ido de recursos hasta arriba eh básicamente aquí nada bueno, pues ya está y aquí dentro ¿qué? no habrá nada tampoco aquí aquí una botellita ah, de alcohol vale pues no la había visto pues hala ya ya está vamos hacia la derecha eso es no hay nada no hay nada por aquí vale 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 por aquí vale esto es una zona hay que encontrar algo de ¿qué? de recursos ¿qué es eso, tío? es como un dragón chino, ¿no? o qué o no no, es la parte inferior sí de una especie de sí, como de dragón chino sí venga venga hola no caja fuerte pero no tenemos la combinación al menos de momento al menos de momento joder sería la tercera que perdemos es 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 poner por poner ¿sabes? o sea que esto es el barrio chino que vamos esto es un restaurante chino también no yo no me había fijado yo creo que he escuchado un grito de un esto y aquí es donde nos preparan los chinos los tés y todo eso para para curarnos todo los únicos que dicen tener la cura para el coronavirus y esas cosas ah mira esa puerta uy esa puerta aquí va a haber aquí va a haber movimiento aquí va a haber movimiento los barrios de cerveza directamente al grifo ni máquina ni nada ojo para qué como lo hagamos enfría fabricar silenciador a ver más cositas podemos mejorar mantener respiración pulsa el E3 mientras apuntas para mantener la respiración y mejorar tu puntería me interesa esto me interesa todo siempre lo digo pero encontraremos al chino que nos dirá la combinación o no cuando ya saca el arma por sí sola joder joder apartados de mi camino el arma no 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 ¡Oy! Vale Muy bien Dos menos ¿Dos menos? ¿Hay más? Ah, vale, 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 vale ¿Dos menos? ¿Cuántos hay? No veo más El Myers ese me lo has puesto En el momento, ¿eh? Claro que estamos Justo en la parte de arriba, nada más Ah, que podemos saltar en frente, vale Vale ¿Y encontraremos al de la combinación? Yo creo que no Yo creo que no Creo que no lo voy a encontrar Ponme rollito primavera ¿Pan de gambas? ¿Tienes pan de gambas? ¿Tienes? Sí, no No tienes pan de gambas ¿Pan de gambas? Sí, claro ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no has Ah, pues eso Y aquí tendrá que haber más Infectados, ¿no? No Mira Aquí está la combinación Eh... 68, 96, 89 Bo Siento no haber podido estar a tu lado cuando volviste El sitio debía de ser un auténtico caos Alguien ha alertado a Fedra sobre nuestra operación de racionamiento Seguro que ha sido ya Menuda rata ¡Menuda rata! Me he conseguido esconder alguna de nuestras cosas Pero creo que a nuestro colega no le va a ser gracia No sé hablar chino Eh... Que desaparece a su cargamento He guardado algunos suministros en la caja fuerte La combinación es 69 68, 96, 89 Reúnete conmigo en el otro Escondite Es hora de pensar en una estrategia de salida Ten cuidado, Mei Mira Como la de Berwetch 6, 8, 9, 6, 8, 9 ¿Qué? Ah, vale, vale 6, 8, 9, 6, 8, 9 Venga 6, 8 9, 6 Un manual, eh Leer Guerreros urbanos Entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo para civiles Cabo Lance McRod Impulso Mejor esa distancia Eh... Combates en espacios cerrados Impulso Después de matar a un enemigo con un golpe Y durante un periodo breve Tu siguiente ataque cuerpo a cuerpo Será también Un golpe Los golpes son movimientos cuerpo a cuerpo Que causan graves daños contra enemigos aturdidos Sorprendidos Vale Me tienes que dar muchas cosas aquí, eh Joder Estoy a tope de munición de esto Es que... Es que... A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Yo creo que tenemos que gastar Uno de estos para poder llevar más alcohol Y vamos a gastar aquí también Vale Aunque vayamos así Y nada No podemos llevar nada más O sea que... Porque por aquí no me dejé nada Creo recordar Venga Venga pues vamos Otra vez para arriba No salta El pasamanos Venga Otra vez Corre Abby Como si tuvieses prisa ¿Por qué se ha ido para un lado? No me lo puedo creer ¿Por qué no corre? Ostras Me estoy quedando muy loco O sea Es que deja de correr ¿Veis cómo corre aquí? Es que no dejo de pulsar el botón Sin más Lo tengo ya pulsado No entiendo Me he dado cuenta De que se hace dos veces Hacia adelante Hace una esquiva hacia adelante Un poco ¿Qué tal? Un poco interesante También No Dos veces Con que le des una Hace la esquiva esa Vale Antes de bajar Que igual no puedo volver a subir Me interesaría Me interesaría subir ¿Qué es esto? Oh Un huevo Reliquía de los sabios Un huevo De la Antártida De la Atlantis Que diga Me lo llevo Ah pues igual Hay que pasar por aquí ¿Eh? O no No hombre No me voy a tirar Por aquí ¿No? Joder Ya te digo Mi profeta Que los ancianos Hallen la sabiduría Que en el anil Conduzcan hasta la victoria Contra los lobos Nos conduzcan Disculpa mi indulgencia Pero no tengo mucho tiempo Rezo por poder llegar Hasta la puerta De la mártir Y entregarte esto Por favor Cuida a mi criatura Haz que sea feliz Protéjelo Muchos han muerto Desde que los lobos Rompieron la tregua Rezo Los lobos Rezo para que mi familia Viva Para ver los frutos De nuestro sacrificio El mundo no está en equilibrio Pero yo he hecho Todo lo que estaba en mí Me has guiado en la tormenta Ahora debo descansar Que el tránsito sea fácil Guíame a casa Cada uno Reza una cosa Para mantener a tu familia Salvo no te unas A un culto a la muerte Bueno Hay que ir para allá Venga 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 Gilepollas ¿Pero este qué? Ahora En realidad No sé Para qué hemos venido Hasta aquí Una escopeta Que lo flipas Escopeta Dos cañones Nueva arma Ahora Solo tengo Dos disparos No Voy a cambiar En este Por aquí Munición Para esto Hemos venido Hasta aquí Claro Capsines Wappings Toma Toma Y Pues ya está Como suena Cuando se mueve Uy Uy Le he dado sin querer Mira que se rompe un poco Solo Mira un poquito Un poquito Un poquito roto Nada más Hola Venga Vamos Pues nos vamos Y ahí habría otro Arba Pero 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 Vamos Me va a matar Me va a matar Hola Esto está hecho Un desastre Vaya la que me ha metido Esto tenía que haber puesto Lo cago en 10 Me voy a curar Más Ahora Tengo casi la vida ya recuperada Casi Pero no del todo ¿De dónde han salido estos? Bueno estaba claro Que me iba a costar Estaba claro Que me iba a costar Recursos Que gratis No me iba a salir Quiero decir O del barrio chino Tú La puerta De los mártires Ya no hay tregua Pero Seguís volviendo aquí No habíamos limpiado Este sitio Pues no lo sé Mirad las dos vendas Que se ha puesto A ver cuánto tiempo Duran las vendas Vale Por ahí Podremos subir Aquí podríamos entrar Exacto Vamos a leer Voy a ir luego a la puerta Vaya leche tú Cam Gracias por la nota Es un detalle Tengo muchas ganas de ver Mientras Aún sigo protegiendo A la profeta De los Scars No te lo había contado Pero durante mi último turno Hablé con ella Le pregunté ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué no le pedí a la gente Que dejara las armas? Empecé con las típicas mierdas De los Scars Que si tenemos que volver a la naturaleza Que si confiamos En las máquinas Pero luego dijo Las máquinas Parece Horizon Zero Dawn Pero luego dijo Que ella no quería Garns Que el día del brote Fue una llamada de atención Pero que no todos La habíamos oído Algo así Justo cuando la cosa Se estaba poniendo interesante Va el puto Lewis Y me echa la bronca Por estar hablando con ella Pero en cuanto empezó a gritarle Ella se limitó a sonreírle Incluso cuando la estaban Llevando a otra celda Y los guardias Le decían de todo Y le empujaban Ella se iba sonriendo Daba miedo Todos dicen que está loca Pero te digo una Cosa Mariposa Cosa Después de hablar Una cosa Después de hablar con ella Entiendo lo que quiere decir No me malinterprete Sus seguidores son unos piratos Pero ella tiene algo Con Algo que te atrapa Dicen que quieren Trasladarla a un lugar Más seguro Nos vemos en casa Ten cuidado Sal Convertiste a una loca En mártir Exacto Como muchas Veces Vale, aquí no hay nada Vamos a ver si Una nota Mi profeta Ruego que me concedas Ojalá me traigas Quizás te pidiéndolo imposible Pero debo hacerlo Bendice a los lobos Con tu sabiduría Tu conocimiento Con tu amor Para que puedan al fin Renunciar a su egoísmo Y deponer las armas Ojalá traigas paz A este mundo Menudo altar de lujo Espérate Si subo Por aquí Estoy avanzando Si Pero es que no quiero El sol se pone Date prisa Estás tardando mucho Lo sé Pero ahí hay una puerta Que tengo que investigar Oh, llegué a disparar Una bala Cartuchera Equipar 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 Esto es arma corta ¿No? Ah, no Para el arma larga Vale, vale Vamos Vale Guau Guau Venga Que sí Y si salgo Por aquí ¿Qué? 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 Me vale Porque no tengo Joder Qué bien Por ahí no puedo ir ¿Verdad? No puedo ir Vale Pues por aquí Ya estoy Qué miedo me da Cada vez que saltamos Es que es como que no vamos a llegar Es que es como que no vamos a llegar Porque siempre hacen el movimiento de que se caen Y no pueden bajar O es que no sé bajar yo Ah, joder No veía el hueco Iba a decir Ese silbido Despejad el camino a la puerta de la mártir Sí Vengo bien Vosotros por el otro Y ella no lo hace ¿Cómo podría vivir aquí? y la imaginación de la protección nos enseñó a adivinar mucho. Fue tantos movimientos a sus excesos que he desperdido. Ellos se buscaron la tradición. Que su luz nos guíe en la oscuridad. Creo que es el Franco el que me ve. Mira que ellos están allí. La pena es que no nos pudo marcar. No hay manera de marcarlos. Lo voy a dejar para más adelante. Tantos libros. Tanto pensamiento desperdiciado. ¿Nunca ha sentido curiosidad por leer algo de antes del cataclipo? No. Y debería recordar lo que le pasó a Noah cuando lo pillaron con uno de sus libros. Estras. Uf. ¡No, no, no, no! Yo he visto uno por ahí detrás. Ah, ya hay oro, vale. Ah, mirad.